De una manera estúpida De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma, se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río De una manera cómica te has portado conmigo De una manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría o yo me río de ti Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé, ese será tu castigo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor por la ventana y ya que yo no queda nada Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Gracias por ver el video.